No sé si el tema que el nombre que puse es un poco engorroso, pero espero que al final la presentación les quede un poco más claro. ¿Qué es lo que quiero en esta presentación? Quiero darles a entender por qué decimos que cripto es una nueva clase de activos y requiere nuevas clases de fundamentos y por qué es importante la data on-chain. Y para eso les puedo dar unos datos que creo que son bastante interesantes. Un poco de mí. Trabajo en Tuve Blog, como dijo Jesús. Yo llevo los esfuerzos de Business Development. Ahorita estamos en una plataforma analítica que corre modelos de Machine Learning estadísticos y da insight sobre todos los criptoactivos. Estamos lanzando en Flow B1 la semana que viene y estamos con CoinMarketCap, CryptoCompare, CoinGecko, eToro, Liquid, entre otros. Entonces, a ver, comenzamos con una declaración obvia. Y es que cripto es una nueva clase de activos con nuevos fundamentos. Y sí es. Como obvio de eso, ¿verdad? Pero es que históricamente cuando han salido nuevos activos financieros han salido nuevos factores analíticos. Y lo hablábamos de precio y volumen. Lo vimos con las divisas, con los mercados que duraban 24-7, con los commodities, con demanda y oferta, y con los bonos que vienen los dividendos y los ríos. Entonces, ¿qué es lo que hace realmente distinto a los criptoactivos? Y estas son algunas de las cosas que han escuchado antes. Que los mercados de cripto son irracionales, que son vulnerables a los criptoataques y que no están directamente correlacionados con otros activos. ¿Ustedes creen que esto es verdad? Pues yo digo que no. Lo que es realmente importante y lo que lo hace distinto es que todo el comportamiento de los criptoactivos queda grabado en blockchain. ¿Ok? Y además, aunque no estamos ahí todavía, son los que van a promover la masificación de aplicaciones digitales conocidas como DApps. Además, hay que decir que los criptoactivos son la clase de activos más ricos en datos de la historia. Y sí, nada más tenemos 10 años con ellos. Pero es el primero que revela el comportamiento de todos los inversionistas individuales. Entonces, cuando hablamos de criptoactivos, ¿por qué usamos análisis técnico y fundamental? Si eso ya viene con otros factores. Y además, lo que se usa ahorita, precio y volumen nada más. Sí, hay veces que funciona, pero estamos dejando por fuera el 80% del valor, que es la data dentro de blockchain. Y es por eso que nosotros en Intuoblog decimos que hay una nueva forma de analizarlos y aprovechar sus ventajas. Y creamos lo que llaman el cryptoasset fundamental análisis. No me voy a entrar en la plataforma, solo decir que usamos la data de blockchain y la complementamos con datos de GitHub, datos de social, con datos de precio. Y creamos cuatro tipos de análisis distintos. ¿Ok? Entonces, les voy a dar unos datos a ver qué les parece. Voy a hacer una serie de preguntas y ustedes me dicen qué piensan. Cuando hablamos de Bitcoin. Bitcoin, ¿cuánto está ahorita? Creo que cuando lo Bitcoin está en 8600, 8700, ¿no? ¿Qué porcentaje de los inversionistas dentro de Bitcoin están ganando, perdiendo dinero? ¿Cuánto creen? ¿Mucho, poco, 50%, 90%, 20%? ¿Ok? ¿Qué hicimos nosotros en Intuoblog? Este análisis se llama in and out of the money. ¿Ok? Nosotros replicamos los blockchain en tiempo reales. Y tomamos todas las transacciones desde el principio. Entonces, yo te puedo, además, ponemos una capa de precios sobre todas las transacciones. Para los adresses que tienen un valor positivo ahorita, o sea, que mantienen algo de Bitcoin, yo te puedo decir a qué precio lo adquirieron. Y usando un mecanismo de machine learning que se llama clustering, lo dividimos entre los 10 grupos más significativos. Entonces, te puedo decir, por ejemplo, que con respecto al precio ahorita, que cuando lo hice estaba en 8700, el 68% de los inversionistas, si vendieron su posición ahorita, estarían ganando dinero. ¿Y qué representan los círculos rojos? Pues eso son, se puede decir que son paredes de venta. Porque los dos círculos que están más cercanos al gris son los que son más sensibles al precio. ¿Cómo creen que es la imagen de Ethereum? ¿Similar? ¿Están ganando mucho o perdiendo? Completamente distinta. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? El 69% de las personas o de los adresses que tienen Ethereum en el momento están perdiendo dinero. ¿Y qué quiere decir? Que para Ethereum llegue otra vez a su all-time high, que es 1341, tiene que pasar todas estas paredes de venta. ¿Ok? Pero aparte lo podemos ver de otra forma. Aquí lo estamos viendo por adresses. Hicimos Ethereum por volumen. Distinto. ¿Ves? En vez de verlo de cuántas adresses tienen Ethereum a ese precio, puedo decirle a qué precio están ubicados el volumen de Ethereum. Yo puedo decir que el 23% que están ganando dinero contiene el 50% del circulating supply de Ethereum en este momento. Hablemos de otra cosa. Inversionistas institucionales. ¿Cómo medimos la entrada de ellas? Pues nosotros hacemos lo que llamamos large transactions. ¿Ok? Estas son transacciones on-chain mayores a 100.000 dólares. Históricamente, hemos visto que cuando hay transacciones mayores a 100.000 dólares, va correlacionado con el precio. ¿Ok? Este es un caso de Bitcoin. Fíjate que cuando llegó el punto más alto, que fue el 26 de junio, hubieron transacciones grandes que movieron 21.49 billones de dólares ese día. ¿Ok? Tether, que es el stablecoin más popular y mueve el 85% de eso de las. ¿Cuánto crees que se mueve eso? Nada más en los últimos 7 días, se movieron 3.600 millones de dólares. Y la transacción promedio era de 645.000 dólares. Tú hablas únicamente de transacciones mayores a 100.000. No todas las transacciones. Pero vamos a hacer otra pregunta. Un stablecoin. Por definición, está ligado a un activo fiat, ¿verdad? A una moneda fiduciaria. ¿Tú dirías que alguien puede ganar o perder dinero con Tether? ¿Ok? Y si están perdiendo dinero, ¿a qué precio tendría que llevar Tether para que tú recuperes tu inversión? Este es un análisis distinto que nosotros hacemos y se llama break-even análisis. Porque aquí no solo vemos en qué momento tú compraste o tú adquiriste el Tether, sino que vemos todo tu historial de compra y venta. Entonces, ¿qué estamos haciendo con un P&E? Y le damos Realize Games. Y aquí lo que te puedo decir es que hay un grupo de 64.000 addresses que Tether tiene que llegar a 17 dólares para que ellos recuperen su inversión. Imagínate lo que han hecho ellos. En otro caso, te voy a mostrar otro stablecoin. Que hay gente que, en cambio, está ganando dinero. Mira USD Coin. Hay 65% de los inversionistas que adquirieron y ya han hecho ganancias con ellos, de modo que no importa si el precio se va a cero, ellos ya hicieron lo que llamamos Realize Games. Otro. Vamos a hablar de los WELLs. ¿Qué es para ustedes un WELLs? ¿Qué es para ti, Jesús? Alguien tiene un solo. Nosotros, en IntubeBlock, dijimos que los WELLs son aquellos addresses o direcciones que tienen al menos el 1% del circulating supply. Entonces, ¿por qué me importa un WELL? Porque al final ellos son los que pueden mover o no el precio de un activo. Fíjate esto. A ver. Aquí tengo Bitcoin y Litecoin. Díganme cuál creen que es cada uno. Ahora, nosotros hablamos del volumen retail, todos los addresses que tienen menos del 0.1% del valor. Los WELLs son aquellos que tienen más del 1%. Y los Investors son aquellos que tienen entre 0.1% y el 1% del circulating supply. ¿Cuál creen que es cada uno? Si ustedes vieran ahorita, ¿cuál creen que es Bitcoin? La derecha. Correcto. ¿Por qué? Porque para hacer un WELLs dentro de Bitcoin, tú tienes que tener más del 1% del valor del market cap ahorita. O sea, es una locura. Bitcoin no tiene WELLs, pero sí tiene Investors. A ver. Vamos a hablar de esto. ¿En qué activo invertirías aquí? Tú invertirías en uno. Que tiene muchos WELLs o en el caso contrario. Que para ti que es mejor. Fíjate. Dos activos parecidos. Tienes Ethereum y Tienes Ethereum Classic. ¿Cuál es la diferencia? En Ethereum Classic, 173 addresses controlan el 70% del supply. O sea, que eso es propenso a ventas. Increíble. Y les voy a dar un caso que no creo que mucha gente sabe. Pero es el caso completamente no ideal, por decirlo así. Esto es Polymath. ¿Saben qué es Polymath? Que es la plataforma para hacer Ethereum de Security Tokens. Fíjense lo que pasa con Polymath. Casi el 90% del circulation supply lo tienen 30 addresses nada más. Y no solo eso. Es que hay addresses. Nosotros las determinamos si son low activity o high activity. Cuando son high activity es que tienen más de 300 transacciones durante toda su existencia. Hay un address que tiene el 38% del circulation supply. Y no solo eso, sino que está tradiando activamente. O sea, este es el peor escenario que tú te puedes meter. Hablemos otro dato on-chain. ¿Cómo medimos la red? La red, si la red está creciendo. Este es un ejemplo de VAT. Por cierto, hoy lanzaron su... Su... Eso. Su ordenador. Eso. Su explorador. ¿Qué es importante de la red? No solo es ver cuántas addresses están activas. Pero tú quieres ver que el número de direcciones nuevas que están entrando a la red es mayor que aquellas que están dejándola en ese momento. Entonces nosotros medimos qué está pasando en las últimas 24 horas. Cuántas addresses están activos. Cuántas están dejando la red. O eso que nos vamos a llamar Zero Balance. Y cuántas están entrando nuevas. Y si el ratio es positivo o negativo. Si tú ves, durante este año, VAT ha tenido un crecimiento constante. Y eso quiere decir que están entrando más gente de la que está dejando la red. Eso es un buen indicador. Otro. Voy con los últimos. El trading sucede cuando duerme. Tú quieres estar... Ponte que tú estás en China. Tú quieres hacer trading de un activo que casi toda su actividad es en Estados Unidos. Está sobrepuesto. ¿Cómo lo sabes? Esta es una análisis. Nosotros hacemos East versus West. Como tenemos todas las transacciones on-chain, le ponemos el timestamp y sabemos si te están pasando más en el este o en el oeste. Este es un ejemplo de una moneda asiática. Mira Huobi. Huobi tiene una predominancia del 58% de las transacciones que están pasando en Asia. Si tú estás aquí, vas a querer traer eso. Tienes que estar pendiente. Y un caso distinto. Vamos a verlo desde el oeste o de Estados Unidos. Litecoin. Litecoin tiene una predominancia de 63%. Entonces, ¿qué era lo que quería decirles este día? Blockchain contiene toda la información que nosotros necesitamos. Y por eso es que hay que sacar nuevas formas de analizarlos para poder entenderlo. Precio y volumen están ahí, pero hay que complementarlo con la data de blockchain. Por eso nosotros decimos que los criptoactivos requieren una nueva forma de análisis financiero. Y si tú puedes ver, todo lo que dice blockchain nos da unas ideas increíbles de lo que está pasando. Así que bueno, espero que les haya gustado. Este es mi correo, si quieren hablar. Siempre abierto preguntas. Muchas gracias. Podemos hacerla para que veáis un poquito la plaza. Saber que también está disponible el tema de hacer membership digitales. Para que podáis estar conectados con esto. Hay uno que es 25 euros y os permite seguir un poco toda la actividad que hacemos en el sitio. Trabajar aquí cuatro horas. Y luego puedes acceder a un montón de actividad interna en Telegram que tenemos. Y nada, espero que os haya parecido interesante todo lo que hemos hecho. La verdad es que agradezco mucho a los ponentes de los que han estado. Y bueno, espero que repitamos un poco una sesión de este tipo. No muy tarde. Pues nada, gracias a todos. Aplausos. Gracias. 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 Gracias.